Tresancio Al Alcambre De un momento que tenemos Última jornada de una grosura juvenil Claro, más o menos Lugar Campo de fútbol de la Cántara de Valladol Jornada A estas horas se empieza el partido Portugal-Alemania ¿Dónde salió? ¿Está allí? Último partido De Liga Tresancio Tresancio Más o menos Fíjense Tresancio 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 Se ve con el avance, se supone, está mirando los tacos en el árbitro. Se ve con el avance, se ve con el avance. Ya no le haces tomar con el pelo rubio. Ángel, Izan, Arón, ¿quién está allí? No me acuerdo, Pablo puede ser, Iván. No, Iván está allí, ¿quién es aquel? Ángel, ¿quién está allí? ¿Qué pasó? 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 todo el tiempo, no llega a cinta, si no se va, ah, en la primera no, fallo. ¡Suscríbete al canal!